Amigo Pati, aquí va su temita, discúlpete Se me había olvidado Ahora sí, nos vemos Sean felices Amense los unos a los otros No importa el sexo Lo más importante es el amor Buenas tardes Ahí va El ritmo que distingue Ahí va un apachurro para Guadalupe Sierra De parte de la Telerita Bernabé Apachurro Mata La producción de la Cunha Armada Ahí está su rolita, señora Pati Escobedo De antemano, de verdad, se me había olvidado Se me había pasado, pero para que se me quiten los wey Ahí está Dos en uno Para Pati Escobedo Sí, señor Porque ya somos dos en uno Que estoy por ti como en las nubes Tú eres mía Eso, mi amor, nunca lo olvides Porque sin mi tete Saludos para momi, dice mi prima El peñón de los baños Y eso es todo con esa linda cancilla Gracias linda morenita Dos en uno Andere Sonido Pantera Nos vemos Mónica Mendoza Apachurro Cuando quieras Ok Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno Amiga Mónica, nos vemos Primero adiós mañana Toda la vida Sé feliz Para el Upa, upa Dos en uno Nos vamos Ándele sabroso Ándele sabroso Nos vemos Apachurro Mamacita Ándele parece Rilla López Mi amiga Jenny Aranda Genia veintidós Guapita Epa, epa Yo hoy te quiero Bye, bye Eso lo tienes tú tan claro Como aquel sol que está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno Somos los dos Me necesitas Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno Dos en uno De corazón Nos vemos Buenas tardes Mónica Mendoza Apachurro Ahí va Como dijera el Foris Buenas tardes Tengan sus mercedes Ahí va Evolucionando Evolucionando tus sentidos Al máximo nivel Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida